La CAMPE 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 a los sectores más vulnerables, que los chicos fijan en la profundidad de este lugar de integración y que los jóvenes también puedan participar. Así que un poco la motivación de esta campaña tiene que ver con esto, con el reclamo de justicia, seguir recordando todo el tiempo que Luciano aún continuó desaparecido y pedir que se aceleren los tiempos para el tema del destacamento. No tomemos esto como algo negativo, esto es un paso adelante. Es un paso adelante, el respeto a los derechos humanos, es un paso adelante para seguir recordando a Luciano, es un paso adelante para cerrar un lugar que tiene las paredes manchadas con sangre de un hijo de 16 años y que simplemente queremos convertirlo en un espacio de energía, de contención y de oportunidad.